Llegar al mar Besar la sal Morir del sed Buscándote Ese lugar Nos vio volar Y te dejé ahí Te hice inmortal Sigamos sin perder la fe Las olas vuelven a nacer Hoy entendí Pude sanar Y te abrace Yo soy tu piel Nos vamos a encontrar Saber Y dejaremos de perder Llegar al mar Besar la sal Morir del sed Buscándote Sigamos sin perder La fe Las olas vuelven a nacer Hay Y te abrace Y te abrace Y te abrace Seguire Y me perdí de vos, justo antes de volver Y a ver, nos queda esta canción para dejarte ir Y me perdí de vos, justo antes de volver Y a ver, nos queda esta canción para dejarte ir Y me perdí de vos, justo antes de volver Y a ver, nos queda esta canción para dejarte ir ¡Gracias!